Y esa página es pedido Hasta ahora ni siquiera he comprado apoyo Simplemente la género proveedor Y se puede como pláusula Antes de pagar Y poner un formulario Tienen que pasar por la verificacia y stock Si recién se hay stock Automáticamente recién se hace El invoice de Paypal Hay páginas inclusive que son más repetitivas Ni siquiera paga Van a dar un formulario Para que tu verifiques Si tienes la mercadería Y entras a Paypal y con Paypal creas un invoice Mecánico Y recién le mandas el invoice Y recién le mandas el envío A los dos o tres semanas Para que se demore el envío Entonces Lo que vas a hacer en este momento es Tu página La configuramos con Google Analytics Google Analytics es una herramienta gratuita Lo que viste a ver Cuantas visitas tiene cada producto Entonces lo que voy a hacer es Conciéndolas Consigo unir hasta Muitas visitas Lo que quiero ver es Que me diga A que producto Quien A que producto Quien 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 Que producto Pidieron Entonces No necesariamente Tengo que ya tener Allianzas como el proveedor No necesariamente tengo que stockearme de mercadería Simplemente con una página simple Pantalla Puedo ver el comportamiento Es más Si ni siquiera quieres comprar mercadería Si tienes una página Digamos Lanzamiento Septiembre 2015 En este caso Allá es Bondoño ¿No? En viernes En viernes Está como acá ¿No? Entonces Y Y con los productos Simplemente Enterte Cuanta gente De hecho Tiene cada producto Nada más Y con eso Vemos si el producto Ha sido aceptado O aceptado Inclusive Se puede poner Una página Facebook Para que la gente ponga Sus comentarios Entonces Se puede hacer Un producto Inclusive Con una página web Y empezamos a testear El mercado Y otra persona De la clase Tiene un producto Tiene un negocio Y Está pensando Cómo hacer un producto En un dominio viable De repente Que por ahí Este está interesado En lo principal ¿Por qué importación De todos los productos Que van a traer un producto Es un producto Es un producto Es un producto De celular Que acá es muy escaso Eh ¿Sólo de tener ese producto O la página Que hay que hacer Para ese producto? Eh Si Así es O sea Una cosa importante Cuando somos importadores Es que nos gusta traer todo Por eso El problema Es de que La gente más cree Cuando una empresa Está especializada en algo Si por ejemplo Yo quiero traer Comprar Navajas Para exploradores Voy a tener especialistas En navajas Porque me parece Que tiene más variedad O tiene más conocimiento Que una Que Quiere ir a radiochar Que tiene Todo tipo de producto Entonces Si es bueno Que tu tienda sea especializada Pero Si tienes esos cuatro productos Que tienes que hacer Tres o cuatro páginas ¿De acuerdo? Nada más ¿De acuerdo? Que las haces gratis Le toma tiempo Pero lo pones por separado Que nunca juntas Y empiezas a ver Cuatro Es el mejor Entonces Es tiempo obviamente Pero en todas No te dan respuesta En el caso de una consultoría Lo que tienes que hacer Es lo siguiente ¿Qué hacen los clientes? Que dicen Para vender a una empresa Tengo que hacer una empresa ¿Cierto? Y tengo que tener un equipo De profesionales Con los cuales Su paciente Una oficina Y un producto Una solución Por ejemplo Como en el caso del IT Ok Pero la primera pregunta es Como primera hipótesis Que tengo para hablar Realmente La solución Que voy a presentar Tu servicio ¿Le va a gustar a la gente? A los colegios No lo sabemos Entonces hacemos todo el negocio Creamos toda la empresa Y no les gusta Entonces como que Hemos empezado a revés Entonces ¿Qué tienen que hacer? Lo mínimo que tienen que hacer es Que de repente Primero Sacar uno Comenzándolo con el negocio O por último Hacer una reserva de nombre Con la reserva de nombre O persona jurídica Solamente pagando Los 28 soles Ya sabes De que esa empresa Traía más la que usar Y cada 30 días Simplemente la vas renovando Entonces Tu vas a la empresa diciendo No Esto es la información De una empresa Esta casipista Que tiene este nombre Con esta razón social No tienes por qué De ello Entonces Ellos piensan Que la empresa ya existe Que esta en el proceso De creación Y con eso haces tu Tu representación Tu brochure Y hablas con amigos Con amigos Con amigos Que tengan Que les piden el favor De ponerlos como Constructores asociados En tu página web En tu portafolio Que obviamente Pesean sus imágenes Y fotos Y todo lo demás Entonces tu vas con el equipo De tu empresa Que todavía no se equipó Con el nombre de empresas Que todavía Ni siquiera estás a propiedad En tu búsqueda recién Cuando te presentas Y al presentarte Empiezas a preguntarle al cliente O al colegio Que es lo que quieran Y una dificilidad Si te funciona O te liga Digamos Una venta O un servicio Automáticamente corres A actualizar la empresa Y ya Hacer como Los números Amigos También También Hay muchas maneras De empezar a probar Si lo que nosotros Ofrecemos En vía Si También Buscas Con las categorías Que se busca Con las mechas Con los nombres También se busca Y pueden hacer Los clientes Y con A otra persona Que tenga una empresa O un colegio Que le mande A ellos A mi me paran Agarrando De colegio de INE De otros institutos Y me hacen Este Pero yo sé Que son Igual Así que Es parte del mercado Que ellos también Estudian Entonces Se puede trabajar Entonces Esta es una buena manera De Entonces Tarea Tarea Para 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 la asesoría En realidad Es que Ustedes Tengan una idea De que tipo de producto Se puede realizar Como viable O caso contrario En esta tarea Justamente Trabajar El producto Como viable ¿Correcto?